Hola chicos y chicas, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, Capricornio. Este es el mes de octubre, horóscopo 2022. Vamos con Capricornio. ¿Llegará alguien a mi vida? ¿Me llegará un nuevo amor? ¿Qué es lo que estará pasando este mes de octubre? ¿Conoceré a alguien? ¿O esta persona es correcta? Vamos a ver, ¿sí? A ver, vamos a ver para las personas, chicos o chicas, de signo Capricornio. A ver, chicos y chicas, concéntrense. Vamos a ver, vamos a ver si esta persona, si vas a conocer a alguien, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, lo que aquí me dicen las cartas, ¿sí? Me dice que en un tiempo como que tú estás un poquito agotada en el amor, ¿sí? Yo veo que va a haber obstáculos, yo veo que va a haber baches, ¿sí? Hasta incluso yo veo como que te encuentro muy desanimada, te encuentro con esa tristeza, te encuentro como que todavía aún te cuesta olvidar el pasado, me dice acá, ¿sí? Pero me dice que hay posibilidades de que conozcas a alguien, me dice. A alguien en la cual te va a dar toda la felicidad que nunca hayas tenido, ¿sí? Pero yo veo que tú todavía estás cegada al pasado, yo veo como que tú estás encarcelada al pasado, ¿sí? Y ahí me dicen las cartas que es momento de liberarte ciertas cosas, ciertas situaciones para que tú puedas estar feliz, ¿sí? Hasta incluso, ¿sí? Hasta incluso yo veo que tienes que tú decidir hacia dos personas, ¿sí? Que hay posibilidades que un pasado regrese, hay posibilidades que un pasado te vuelva a insistir. Pero también yo veo que va a haber otra persona a tu vida, una nueva persona a tu vida. Pero me dicen las cartas que es momento tú de reaccionar y cambiar de ti misma, de cambiar y elegir bien, me dicen acá las cartas. Aunque me dicen que ya cierres páginas. Si tú ya hayas cerrado páginas y no te pongas obstáculos y peros en tu vida, es probablemente de que esta nueva persona te vas a sentir mejor. Y que esa persona va a saber que esta persona te va a dar todo lo que tú nunca has tenido. Más que todo, en el amor, ¿sí? Yo veo que esta nueva persona va a ser una persona como tú, que también ha pasado lo mismo que tú. Entonces, como que también esa persona quiere la misma estabilidad, como que quiere que también surja sentimientos, ¿sí? Quizás lo vayas a conocer en un parque o estés entablando en las redes sociales o en el trabajo, ¿sí? Pero me dicen que hay posibilidades de que viene un nuevo amor, me dicen a los capricornios. Así que aprovechen esta oportunidad que la vida les está dando, ¿sí? Lo que sí me dice es que debes cerrar ciclos, cada etapa de tu vida debes tú ya cerrarlas. Porque yo veo que como que todavía te atormenta aún, ¿sí? Sí, chicos y chicas, y no veo que esta persona, esta nueva persona sea mala o que tenga malas intenciones. No, al contrario. Más bien, dale oportunidad a esta nueva persona. Renueva tu vida. Eso es lo que aquí me dicen los signos para Capricornio. Bueno, chicos y chicas, espero que les haya gustado este pequeño interactivo este mes de octubre, horóscopo. Así que, pues, me despido con un fuerte abrazo y bendiciones. Chau, chau. Besos.